Gracias por estar con nosotros en esta obra muy especial de Cala desde la Ciudad de México, conversando con el doctor, actor, comediante, es también cantante, tiene voz de barítono, eso lo sé yo, Edgar Vivar, a quien la mayoría de ustedes recuerdan y reconocen por sus personajes del señor Barriga, Ñoño, o el Botijas de los, ¿cómo se llama la serie? Los Caquitos. Los Caquitos, efectivamente, y quien es un apasionado inmenso del teatro como manifestación artística. Ahora, haciendo un poco de historia, Edgar, hay una marca que ya no existe, que tengo por ahí entendido que fue como tu primer comercial en televisión. ¿Across puede ser? ¿De qué es la marca? ¿Qué hacías en el comercial? Era en Línea Blanca. Ajá. Y fue muy, era muy curioso, era muy chistoso el comercial. Era un esquimal a que lo iban a entrevistar. Ajá. Decía que estaba muy feliz con tener un refrigerador, una heladera de esa marca, porque el frío no se salía, y que mi mujer esquimal estaba muy contenta porque podía guardar que hasta los perros caben. Hasta los perros. Usted vive en un refrigerador, sí, la misma marca lo dice, Acros, es orgulloso hogar. No, decía el interlocutor, es Acros, orgullo del hogar. Y tuvo mucho éxito el comercial. No solamente fue la campaña en la televisión, fue campaña en cine, y se hizo la campaña para medios impresos y demás. Y llamaba la atención el comercial, tuve esa suerte. Ahora, antes de llegar a ese contacto con Roberto Gómez Bolaños, ¿ya hacías trabajos como actor antes de eso? Sí. Porque fue una recomendación, ¿verdad?, de un amigo a Roberto Gómez Bolaños, porque ya te había visto trabajar. Entonces, ¿cómo comienza tu carrera actoral? Fue por, yo te decía, en otra parte, que Dios te manda lo que necesitas. Claro. Yo no había llevado ninguna actividad estética cuando estaba en la preparatoria. Me daba pereza, realmente. Entonces, en el último año de la preparatoria me dijeron, te faltas tener determinado número de créditos que son los de actividad estética. Entonces, para poder graduarte necesitas llevar algo. Entonces, fui a fotografía, que es lo que realmente me llamaba más la atención. Yo no quería ir al teatro, lleno. Canto coral, lleno. Entré a modelado, modelado en barro y todo. Entonces, salió el maestro un día y empezamos a jugar guerras de bolitas de barro. Y al que le cayeron aventando bolos de barro fue a mí, entonces me corrieron de la clase. Entonces, ¿no? Solamente quedaba en teatro, en teatro había cupo. Yo no quería ir al teatro porque me caía mal el maestro Porque todas las compañeritas de mi grupo Se aspiraban por el maestro Ay, es actor, da clases aquí Qué mal Se me hacía un tipo pagado de sí Además toda esa aura que rodea al actor Finalmente me apunté en el teatro En la clase de teatro Y el maestro me oyó hablar Entonces me pidió que subiese al pequeño forito a leer Y yo no quise ir a la primera clase Le dije, en la próxima voy Y ya no fui Me mandó a llamar con las compañeras Me dice, si no va, lo voy a borrar de la lista Entonces tuve que ir a regañadientes Me dio el papel La obra fue petición de mano de Anton Chekhov Y el aniversario Y para mí fue descubrir un mundo nuevo El teatro El teatro Yo no conocía a Chekhov Empecé a leer sobre Chekhov Siempre fui una persona muy inquisitiva Me gustaba leer Me gustaba mantenerme Al tanto Lo que iba yo a hacer Y finalmente Después de esa obra Seguí en el grupo de teatro Y fue otra obra y otra obra Y un día Un cazador de talentos Fue al teatro Donde estábamos Los actores amateros experimentales Representando Algo Y nos invitó A hacer un casting Yo no sabía lo que era un casting Fui con una amiga Y curiosamente Ella iba a hacer el casting Y el que se quedó Fui yo Y eso Están Y fue para eso Para eso que tú mencionas Es el de Acros Ah, para el comercial El de Acros O sea, que Fuiste acompañándola a ella Porque iba a ser la mujer esquimal Y le soltaba el actor Que hiciera Y finalmente Ella no se quedó Y yo sí me quedé Eso fue lo más curioso Y después de eso ¿Qué siguió? Otro comercial Y después otro Y otro Y otro Y otro Y mira Yo ya estaba Para esto ya estaba yo En la facultad Y estaba en la facultad de medicina Y este Realmente era Es doloroso decirlo Pero es una Es una verdad Yo Ganaba más en los comerciales Que lo que podía haber ganado Yo por ejemplo Un mes como interno En el este Ya al final de la carrera Estaba yo Haciendo el internado de pregrado Me pagaba 900 pesos al mes Y tenía guardias Guardias de 24 por 24 Y toda la responsabilidad De un médico Claro Y ninguna de las prestaciones Pero por un comercial Me pagaban 2000 pesos Guau Más del doble Si hombre Y bueno En los comerciales Conocía a un señor Que dirigía los comerciales Se llamaba Nacho Abrambila Al mismo tiempo Roberto Gómez Bolaños Había estrenado Su programa Él tenía Una pequeña sección En un programa Muy famoso Dentro del Canal 8 Se llamaba Domingos espectaculares Y él tenía Las cápsulas humorísticas Era mucho Era mucho el éxito Que tenía Cuando él se presentaba El rating Se subía Entonces los directivos De ese Canal 8 Decidieron darle Un programa A él solo Entonces Necesitaba ampliar Su Elenco Su elenco Entonces A quien invitó Fue al director Este Ignacio Abrambila De los comerciales Y él declinó La invitación Porque estaba Tenía un trabajo Fijo Estable Dirigiendo comercial Entonces Le dijo Te voy a recomendar A alguien Que te va a servir Y me recomendó A mí Que fue una llamada Telefónica El primer contacto Sí ¿Recuerdas esa llamada? Desde luego Que sí Hola Edgar Ibar Sí Habla Roberto Gómez Bolaños Ah, ah, sí Sí Chespirito Ah, sí, sí Chespirito, sí Yo me acordaba de él Porque Siempre le Lo golpeaban O le echaban agua Era un poquito Como el señor Barriga Cuando él hacía Virutica Pulina Sí Que era un programa Que Fue muy famoso Cuando yo era niño Él comenzó Como escritor De esos comediantes Y después Y escribió Muchas Muchas otras películas Para ellos Y escribió Muchos otros Programas de televisión Entonces Me Prosigo, ¿no? Me habló él Y me dijo Este Nacho Brambilla Te recomienda Y yo te vi En los comerciales ¿Te gustaría hacer televisión? ¿Has hecho televisión? No Hecho comerciales Y teatro Ah, pues venme a ver Y lo fui a ver Allá al Canal 8 Y fui al Canal 8 Y estaban haciendo Me acuerdo muy bien Una Una parodia de Sansón Donde Sansón Dalila Cuando le quitaban El pelo Hacía una peluca Y toda la fuerza Que daba En la peluca De Sansón Y entonces Cada quien Que iba probándose En la peluca De Sansón Iba teniendo Era muy chistoso Entonces Cuando estaban grabando Eso Yo me reí ¡Corte! Dijeron Y todos voltearon A verme a mí Porque yo me había reído Durante muchos años El programa El único programa En la televisión Que no utilizaba Risas grabadas Fue el de Chespirito Entonces Prohibido reírse Claro Porque lo más fácil Es tener a los compañeros Del staff Y haces cualquier Grasejada Cualquier cosa Y se ríen Pero Y eso lo aprendí Después con Roberto Él nunca veía La Ensayábamos Pero Él se pasaba Se pasaba Enfrente del monitor Viendo lo que iba A salir al aire Y si No era gracioso Lo que iba a salir Al aire Por muy chistoso Que hubiera parecido En el piso Claro Se tenía que repetir Entonces En aquella ocasión Cuando yo me reí Todos Dijeron Corte Y voltearon A verme Yo me sentí Mal Por mi culpa Se había interrumpido Una Una grabación Y era una grabación Muy complicada Porque se habían Roto muchas cosas De break away De truco ¿Y quién eres tú? Pues a mí me habló Chespirito Me habló Roberto Por años Ah sí, sí Tú eres el recomendado De Ignacio Oranvila No te aplatanes Me dijo Aplatana era un término Que se usaba mucho En los setentas ¿Cómo que no te amilanes? No te amilanes No te preocupes Claro No te agüites Y entonces Empezó a conversar conmigo Dice Nacho Que eres muy buen actor Te compartes un mal gusto Te gustaría hacer televisión Sí Me gustaría mucho O sea, aquí no usamos El chícharo El apuntador El apuntador Como el que tú traes Por aquí me habla Me susurra Bueno, a veces me grita Sandra Figueredo Mi productora La cuestión de tiempos Sí, me imagino Hay que mantenernos Ya voy Sandra No me tardo Estamos bien Tenemos suficiente tiempo Bueno, pues entonces Él me dice Aquí no usamos chícharo Y yo le digo ¿Y eso qué? Dice, estás contratado Para mí fue un halago Muy grande Porque Depositó su confianza en mí Y después él me dijo Alguna vez Y es algo que yo guardo Dentro de mi corazón Dice, yo a ti te tengo Por buen actor No por gordo Dice, gordos hay muchos Wow ¿Años después? ¿O cuándo te dijo esto? Algún tiempo después No podía determinar yo cuánto Después de 25 años Está trabajando juntos Se diluyen las Claro, por supuesto Y cómo surge la idea De los personajes Cómo nacen estos personajes Mira Yo te decía Que Roberto había empezado A tener un enorme éxito Y por lo tanto Le habían dado ya El programa Claro Su principal Carta de presentación En un principio En un principio Fue el Chapulín Colorado Donde Con todo lo que se ha escrito El Chapulín Colorado Que es un antihéroe Es un superhéroe Y que Utilizaba Realmente Toda esa Esa nueva tecnología Que en aquel entonces Era el chroma key La incrustación de imágenes Él hacía Que se viera El Chapulín pequeñito Ahora Que es cosa tan fácil De lograr En aquel entonces Era algo totalmente nuevo Y entonces El chroma key Se utilizaba nada más Para publicidad No se utilizaba Dramáticamente ¿Cómo él lo utilizó? Bueno No todos los programas Iban a hacer El Chapulín Colorado Entonces metió El Chavo El Chavo Con una manera De poder Llenar Esa hora Que le estaban pidiendo Y para el Chavo del 8 Entonces necesitó Aumentar Su Su elenco dramático Y ahí es donde El señor Barriga Y ahí es donde Surgen todos estos personajes Y comienza una historia Que duró ¿Cuánto? ¿24 años? Así es ¿Cuánto?